Hoy en Uber Drive News les vengo a hablar de los carros híbridos Ya llevan varios años en el mercado, sin embargo, no mucha gente sabe los diferentes tipos de vehículos que existen Y pues, yo estoy aquí para eso, para explicárselo en arroz y habichuelas Un auto híbrido es un tipo de auto que obtiene potencia de dos tipos de fuentes diferentes Específicamente de gasolina y electricidad Esto lleva un poco más de 20 años en el mercado cuando Toyota presentó al mercado la primera generación del Prius Honda le siguió poco después con el peculiar Insight Mientras la industria se va moviendo a la electrificación Hoy en día existen versiones híbridas de un gran número de autos Y se dividen en principalmente tres categorías Los Mile Hybrid, los híbridos convencionales y los híbridos enchufables Plug-in Hybrid Pero, ¿cuáles son las diferencias entre cada uno? Pues ponte cómodo que ahora yo te los explico en detalle El primero es el híbrido convencional Este es el tipo de auto híbrido más antiguo y más común Comenzando en el 1997 con el Toyota Prius y su sistema Hybrid Synergy Drive Este tipo de auto híbrido va recargando la batería con el movimiento y con los frenos Por ende, no necesita ser conectado como los de tipo enchufable Un híbrido convencional alterna o combina las fuentes de potencia según sea la situación de manejo Por ejemplo, puede correr solo en electricidad a bien bajas velocidades O puede usar ambas fuentes durante máxima aceleración Y hoy en día existen autos híbridos convencionales de toda clase y tipo Desde un Prius ultra eficiente en gasolina hasta superautos como el Acura NSX Donde se toma ventaja del torque instantáneo de los motores eléctricos por alto desempeño El otro tipo es el híbrido enchufable El híbrido enchufable es lo más cercano que puede estar un auto de gasolina a uno eléctrico En términos de funcionamiento, el enchufable funciona bastante similar a uno convencional Pero necesita ser conectado a recargarse ya que su batería es demasiado grande como para ser cargada en movimiento Al igual que el tipo convencional, los de tipo enchufable también tienen la capacidad de correr exclusivamente En electricidad por periodos limitados de tiempo y a bajas velocidades En caso de la batería, descargarse por completo También pueden usar solo gasolina como propulsión Así que no te vas a quedar a pie en caso de que se vaya o se te haya olvidado más bien conectarlo la noche antes Este tipo de auto híbrido se está volviendo popular por la gran variedad de opciones disponibles Desde el Chevrolet Bolt hasta algunos BMW como la Serie 5 y la X5 Además de incentivos federales que pueden beneficiarse En los próximos años se seguirán añadiendo opciones de híbridos enchufables Mientras la industria se mueve poco a poco hasta la electricidad como fuente primaria para la transportación Mile Hybrids Un auto Mile Hybrids cuenta con un pequeño motor eléctrico y una batería que asisten al motor de gasolina cuando así lo necesitan Los Mile Hybrids no tienen la capacidad de poder funcionar solo con electricidad Y siempre necesitan del motor de gasolina Que sigue siendo la fuente primaria de propulsión Y estos sistemas le añaden una cantidad sustancial de torque al motor Pero realmente no hacen al auto mucho más eficiente en gasolina Ya que el motor de gasolina nunca deja de correr Aún cuando el sistema de 48 voltios interviene El ejemplo perfecto de un Mile Hybrids es el sistema eTorque Que el fabricante norteamericano FCA usa en el Jeep Wrangler Combinado con un motor 4 cilindros turbo de 2.0 litros Y en las pick-up RAM 1500 Tanto en versiones V6 como el Hemi V8 En ambos ejemplos este sistema inyecta una gran cantidad de torque adicional Para más fuerza Así como lo oye Pero solo añade 1 o 2 millas por galón en eficiencia Y eso es todo por hoy en Overdrive News Ahora continuamos con más de Mektec Racing Pues así ыми música Seg And listeners enter y stomach kat